¿Qué onda? Yo soy Jugador Rangel y bienvenidos de vuelta al juego. Muy bien jóvenes, pues el día de ayer, hoy es miércoles, el día de ayer, 21 de junio, salió la nueva actualización de Forza Horizon 5 que obviamente prepara todo el juego para lo que se viene durante el próximo mes, que es claro que sí, la expansión de Hot Wheels. Entre algunas cosas ya les hice un video sobre lo que se venía en la serie 9, que son obviamente autos nuevos que incluyen autos de Hot Wheels que se pueden conseguir ahora mismo, es decir, ahorita mismo que estás viendo el video puedes ir a Forza Horizon 5 y si tienes mucha suerte te pueden salir algunos de estos nuevos autos de Hot Wheels en los Super Wheelspins o en los Wheelspins normales. Claro que esto depende totalmente de la suerte o si tienes mucho dinero puedes con suerte también encontrar alguno de estos autos ya en subasta. Posiblemente hoy mismo cuando el video ya esté arriba haga un stream abriendo algunos super sorteos, consiguiendo algunos otros para ver si puedo conseguir algunos de estos autos. Pero antes de irnos totalmente con eso vayamos con lo que nos interesa que posiblemente vieron en el título o posiblemente no lo vieron pero quieren saber. Antes de comenzar no olvides dejar tu like, suscribirte, considerar hacerte miembro del canal o dejar un super gracias en dado caso de que este tipo de videos te guste. Esta actualización trajo bastantes cosas, entre ellas algunas muy interesantes sobre Forza Horizon 5 y Hot Wheels. Lo primero de todo es que ya nos aparece en el mapa la ubicación en teoría de donde vamos a tener que ir para empezar a jugar la expansión de Hot Wheels. Esta nueva ubicación está en la parte de abajo del mapa, más o menos abajo de donde está la playa de Baja California, un poco más abajo de ahí. Ahí más o menos, ya lo estarán viendo en pantalla, es donde aparece el símbolo o el logotipo de Hot Wheels. También no estoy muy seguro, creo que en algunos casos o en algunas consolas, porque a mí no me funcionó al menos en PC y tampoco en Xbox One X. Pero tengo entendido que si presionas este icono, además de darte información sobre la expansión que viene próximamente, te muestran un nuevo trailer dentro del juego con algunas escenas ya repetidas y algunas escenas exclusivas del DLC. Como les digo, yo no pude ver o visualizar el trailer de ningún modo, así que lo tuve que buscar en YouTube. Y pues bueno, se los voy a compartir aquí. Este es el trailer nuevo, corto, in-game, es decir, dentro del juego, que nos aparece ahora de Hot Wheels en Forza Horizon 5. ¡Suscríbete al canal! Como pueden ver, son escenas totalmente nuevas. Bueno, algunas son nuevas, algunas son recicladas, del trailer principal que ya habíamos visto. Algunas sí son un poco interesantes, tienen vistas por ahí un tanto curiosas. Pero algo muy importante, y es cuando cruzamos a la siguiente noticia, es que en el trailer, en este mismo trailer, se ve la imagen o se ve en algún punto este auto. Muchos de ustedes empezaron a especular cuál iba a ser este auto, si iba a ser un auto totalmente nuevo o no anunciado, o si iba a ser un auto escondido, por ejemplo, de un granero abandonado. Pero la verdad es que no. Había olvidado mencionarlo en los videos, pero yo ya lo había tomado en Instagram y en Twitter. Pero, no sé si recuerdan unos días atrás, unos videos atrás, les había dicho yo que uno de los autos confirmados para el DLC de Hot Wheels, era el Ital Design Da Vinci Concept de 2019. Lamentablemente, los desarrolladores en el último Forza Monthly nos indicaron que esto fue incorrectamente declarado. Es decir, que el Da Vinci Concept en realidad no iba a llegar a Hot Wheels y a Forza Horizon 5 en esta actualización. Por lo cual, se dieron a la tarea de sustituir el auto con uno que de verdad iba a llegar. Y es este auto que vieron aquí en el DLC, que en realidad es un Porsche Chupan, no sé cómo se pronuncia exactamente, 962 CR del 93. Que según tengo entendido, este Porsche es un prototipo que salió de Le Mans o que nació en Le Mans para Le Mans. Así que ya les digo, es un auto totalmente nuevo para Forza Horizon 5 y lamentablemente para algunos de ustedes que esperaban el Da Vinci Concept, este auto va a sustituir al Da Vinci Concept. Y sí, ya lo podemos ver en el tráiler dentro del juego. Otra cosa que hay que destacar dentro de este tráiler dentro del juego es que hay una escena exactamente en la que se puede ver que están subiendo a una especie pues de subida, se podría decir, valga la redundancia. Pero lo interesante es lo que tenemos debajo. Podemos ver que van subiendo los autos pero la cámara está viendo hacia abajo y obviamente a lo lejos podemos ver lo que podría ser nuestro primer vistazo a cómo se va a ver el mapa de México desde arriba en la isla de Hot Wheels. No estoy muy seguro si de verdad es la isla de Hot Wheels o no, pero se ve bastante interesante. Como es que de verdad, como lo dijeron los desarrolladores, vamos a poder ver desde la isla de Hot Wheels hacia abajo y ver el mapa de Forza Horizon 5 México. Y hablando de la isla de Hot Wheels, también esto no es oficial, esto técnicamente se filtró de los archivos del juego, es decir, dentro de los archivos para los que juegan en PC pudieron empezar a rascar los dataminers y encontrar imágenes de la próxima actualización. Y sí, jóvenes, ya se encontró, posiblemente lo puse en el título o posiblemente ya lo sabían, pero ya se encontró la primera imagen del mapa de la expansión de Hot Wheels. No sabemos si esta imagen es oficial o si es un diseño muy temprano o si es un diseño inacabado. Lógicamente podemos observar que la imagen como tal no tiene las pistas naranjas, no tiene objetos, no tiene nombres, no tiene absolutamente nada más que lo que podría ser la figura final o el diseño final del mapa o de la isla de Hot Wheels. Se ve muy, muy increíble el mapa, la verdad es que sí me lo veía venir algo así. De hecho, en uno de los videos analizando el tráiler, yo precisamente les dije que esta estructura se veía como que iba a ser una estructura circular o una especie de círculo que iba a englobar los tres biomas o los cuatro biomas en general. Lo que podemos ver aquí es que efectivamente son tres biomas principales, entre ellos es el bioma del bosque, donde están las cataratas gigantes, el bioma del desierto, donde están las montañas gigantes, el bioma de la nieve, donde está la lava, es decir, la lava no es un bioma por separado, eso es algo que yo me equivoqué al momento de decir en la información de Hot Wheels. Y el cuarto bioma, entre comillas, es Horizon Nexus, que es ese pequeño pedazo del centro que está flotando en medio de los otros tres biomas, que técnicamente es el Festival Horizon. Aunque si me lo preguntan, a pesar de que aquí se ve bastante pequeño el Horizon Nexus, siento que sí, efectivamente las pistas naranjas o las pistas en general de Hot Wheels van a hacer que este centro se vea todavía más lleno o más interesante para hacer cosas, porque vamos a tener un montón de pistas pasando y entrelazando por ahí, entre los biomas, entre Horizon Nexus, se va a ver un desastre total de pistas, obviamente un desastre bueno, un desastre para bien, pero todavía falta que veamos cómo va a ser en realidad con todo y las pistas naranjas. Pero técnicamente este es nuestro primer vistazo al mapa oficial de Forza Horizon 5 Hot Wheels. Y hablando de primer vistazo, creo que esto no lo habíamos tenido dentro del gameplay del juego y tampoco oficialmente, pero también aprovechando, de hecho esto fue antes de la actualización, pero aprovechando la actualización, vamos a hablar un poco de esta imagen que posteó Forza Horizon en español en su Twitter, en la que se ve el primer vistazo a lo que son las pistas de agua. Ya les había mencionado yo que va a haber diferentes pistas en esta expansión de Hot Wheels, las pistas originales, los loops, las curvas, las pistas magnéticas y las pistas de agua o las Rumble Tracks, que también son pistas que no hemos visto por completo, no hemos visto imágenes de las Rumble Tracks, pero aquí ya tenemos nuestro primer vistazo a las pistas de agua, que no sé ustedes, pero me recuerdan bastante a los toboganes de los balnearios de los parques de agua, como sea que los conozcan. Es básicamente un tobogán o una pista pues con agua, en la que se podría decir que te vas a estar resbalando junto con el agua. Obviamente va a estar un poco complicado el agarre ahí al momento de pasar, ya veremos cómo va a funcionar. Me gustaría pensar que este tipo de pistas de agua están conectadas con las cascadas. Según veo la imagen, hay una parte en la que corre agua y hay una parte en la que no corre agua. Supongo que eso ya dependerá de si quieres pasar por ahí o no, pero pues está bastante interesante. Y también, muy interesante, no sé si esto venga dentro del paquete de Hot Wheels de Ben Labs. Ya saben que Ben Labs nos va a incluir 80 nuevas piezas para construir nuestras propias pistas de Hot Wheels, pero si este tipo de pistas, las pistas de agua, vienen incluidas, se va a poner bastante interesante las creaciones de la comunidad dentro de Ben Labs. Así que nada, jóvenes, eso es más o menos lo que se puede rescatar de esta nueva actualización, que es información relevante que podemos usar para emocionarnos más por esta expansión de Hot Wheels. Hay otras cosillas por ahí que se movieron con la actualización, por ejemplo ahora crear eventos en Ben Labs. Es un poco más sencillo ya que tiene nuevas formas de mover la cámara, mover objetos, en fin, hay varias nuevas opciones. No me meto mucho en eso porque yo no muevo tanto de Ben Labs, así que no sé exactamente cómo decirlo, pero la gente que crea eventos posiblemente ya sabe de qué estoy hablando. Así que nada, jóvenes, próximamente ya tendremos autos de Hot Wheels y muy pronto también, próximamente, vamos a tener ya la expansión de Hot Wheels. Se vienen bastantes cosas interesantes para Forza Horizon 5, así que ya saben, estar atentos. Y si les gusta este tipo de videos, no olviden suscribirse, dejar su like, considerar hacerse miembros del canal o dejar un super gracias aquí abajo en los comentarios. Que por cierto, muchas gracias a ustedes jóvenes por sus super gracias. Ahora sí, jóvenes, yo los voy a dejar hasta aquí, ya se la saben, cuídense mucho, suban de nivel y nos vemos en la otra.